Y acá estamos participando con la senadora también, Betty Rojas de Alperovic, bueno, donde traemos el saludo de la Presidenta y de todo el pueblo argentino. A partir de, bueno, de que la familia real está, Máxima Sorrieta, así formando parte de la familia real de la corona de Holanda, creo que tenemos mucho para trabajar juntos en lo que tiene que ver con intercambio comercial, pero más aún en intercambio tecnológico, en las cuestiones culturales, en las cuestiones educativas de aquí hacia adelante, y creo que en eso la Argentina va a poner también mucho empeño. Es una persona con una impronta muy fuerte, con carisma, con personalidad, y con ganas de, desde su lugar, trascender para mejorar la vida de otras personas. Y esto siempre es muy valioso, aquellas personas que ponen empeño en actividades, ya sea la política o actividades de este tipo, de, como se llama, del tercer sector, aportando al mejoramiento de la vida de los demás, es importante, y hay que recibirlo con una visión positiva hacia adelante.